La presión separa a los campeones de los contendientes. Del primero al segundo, la presión separa a los más grandes de los grandes. La mayoría de las personas se desmoronan bajo presión. Los ganadores se dejan mover bajo presión. Sin presión no habría diamantes, y sin presión no habría grandes. La presión trae a los más grandes entre nosotros a la luz. Sin desafíos nunca crecerás. Entiende, los desafíos te fortalecen. La competencia te hace mejor. Los golpes te regalan aprendizaje. Escucha esto, si estás buscando a esa persona que cambiará tu vida para siempre, mira en el espejo. Esa es la única persona que te salvará o te arruinará. Tú eres la única alma en esta tierra que va a determinar tu valor. Tú eres el único que tiene el poder de decidir si elevarás tu potencial o no. Entonces cuando esos momentos difíciles llegan, cuando todo es difícil, cuando estás estresado, cuando estás bajo una presión inmensa y sientes que no puedes soportarlo más, mira al espejo y repite que puedes. Lo puedes soportar. La vida no te va a mantener triste y sin ganas el resto de tus días. Los tiempos terribles no son para siempre. Tienes más dentro de ti. Tú has luchado dentro de ti. Tienes más. Y puedes salir de esta situación si decides que debes hacerlo. Aprende cómo. Aprende y aplícalo. Aprende de aquellos que han estado ahí antes. Sigue presionando hacia adelante, tomando acciones consistentes. Niégate a retroceder. Eventualmente tus problemas se rendirán si sigues avanzando. Sin presión no hay grandeza. Si te ocultas de los retos, nunca conocerás tu verdadero potencial. Debes resistir la presión. Resiste a salir. Resiste a las tentaciones. Resiste a romperte. Resiste a la decisión de tomar el camino fácil. Enfréntate al desafío y declara. No voy a dar marcha atrás. No esta vez. Nunca más. El nuevo yo renacerá. Eres lo suficientemente fuerte como para superar lo que estás enfrentando. Enfréntalo. Desarrolla esa fuerza mental. Sigue elevándote cada vez que la vida te derriba. Permanece en una constante en la búsqueda de tus metas. Si quieres ser un diamante, podrás sobrevivir a la presión como un diamante. Si quieres ser raro, tienes que hacer algo raro. Y para ser raro, debes negarte a abandonar el camino. Hasta que alcances la vida que debes de tener. Eso es raro. Eso es realmente raro. Eso nadie lo hace. Solo los raros. Esa es la calidad del diamante. Tienes que enfrentar la presión. Mantente firme a través de la presión. Entonces te habrás ganado el derecho a brillar. Solo hay dos formas de afrontar tus desafíos. La primera es cambiar las circunstancias creadas por el desafío. Y la segunda es cambiar la persona que enfrenta el desafío. Cambia tu mentalidad y podrás enfrentar cualquier desafío. Ten el coraje de enfrentarlo y podrás superarlo. La presión es lo que hace que la mayoría de las personas se extingan en la lucha. El gran peso de las expectativas causa grietas en las mentes de los débiles. Pero esto fortalece a los fuertes. Los hace valientes. Los hace más fuertes. Al igual que en el gimnasio, la resistencia fortalece a quienes superan el desafío. La resistencia fortalece a quienes sienten el dolor. Es la perseverancia. Esta es la diferencia entre la parte superior e inferior. Primero y segundo, el fracaso y el logro. Orgullo, despojo. Cuando las cosas se ponen difíciles, renuncias o sigues adelante. Sigo adelante, perseveraré. Me niego a parar hasta que alcance mi meta. Tienes que perseverar. Si realmente lo quieres, lo harás. La persistencia bate a la presión. La perseverancia supera la presión. La preparación abate la presión. Por eso no mucho supera la presión. La mayoría de la gente no persiste. La mayoría de las personas no están preparadas mentalmente, emocionalmente, en cualquier sentido. La mayoría de la gente no va a perseverar. La mayoría de las personas renuncian. Tú no eres la mayoría de la gente. Prepara tu mente. Alimenta tu mente con trabajo propio. Persiste cuando aparezcan los retos. Persevera, aguanta, empuja, persevera hasta que ganes. Comprende esto. Sin presión no hay diamantes. Sin lucha no hay fuerza. Sin retos no hay grandeza. Crece a través de tus desafíos. Empuja a través de la presión. Así se consigue la grandeza. Porque están nacido en el que a través de la presión.